Desde, 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 desde Huehuetla, trío, 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 polifonía. He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por mi aguanto, y el mar me está mirando desde el sol. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena de acción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, luna llena de acción de amor. He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por mi aguanto, y el mar me está mirando desde el sol. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, luna llena de acción de amor. Corazón, luna llena de acción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Trio Polifonía, Trio Polifonía.